¿Cómo se eliminaría los estudios de impacto ambiental para las empresas petroleras? Juan Carlos Ruiz, él es abogado del Instituto de Defensa Legal y responsable del Área de Pueblos Indígenas de IDL. ¿Cómo está? Bienvenida a Nacer Nacional. ¿Cómo estás, Yomini? Gracias por la invitación. Bien, cuéntenos un poco, empezando, este tema ha generado que la población se levante porque no está de acuerdo. ¿Cómo puede ser tanta permisividad a las empresas petroleras? A ver, el Ministro de Energía y Minas, cuando estaba presentando el libro blanco de hidrocarburos, que quiere ser un documento más propositivo, lo que estableció es que, o lo que propuso era que se exonere de estudio de impacto ambiental a la actividad sísmica, que es una de las actividades más importantes de la exploración de recursos hidrocarburíferos. La actividad sísmica, ¿qué cosa es? Son explosiones controladas de una intensidad significativa y que permite medir si hay o no recursos gas o petróleo. Ya. Entre otras cosas, lo que propuso es que esa actividad no es que no tenga nada, sino en vez de estudio de impacto ambiental, que es un estudio que en teoría es más minucioso, se haga declaración de impacto ambiental, que es una cosa más superficial y que está más pensada para actividades que tengan menor impacto. Tú verás que la explotación de un pozo petrolero es una cosa de mucho impacto, ¿no es cierto? Son pozos, ¿no es cierto? Y siempre hay el peligro de, incluso, de derrames. Esa fue la propuesta y a los 3-4 días salió y le respondió el Ministro del Medio de Mítica y le dijo que en realidad eso no está consensuado. Así es. Que es una idea y que él, en tanto, el órgano, digamos, titular del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental y, en tanto, órgano rector, no había dado su aprobación, ¿no? Ese es el hecho, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Por qué el Ministro se apresuró a dar una opinión así tan rápida y tan fuerte? Porque es un tema bastante delicado. Se está hablando de impactos en la población indígena que no solamente son en derechos humanos, sino también sociales, ambientales, sobre todo, teniendo en cuenta el trabajo que realizan las empresas petroleras. Mira, Yomini, yo creo que, en principio, nadie se opone a la actividad minera y petrolera. Es parte de la política energética y eso creo que es muy importante para este país. El problema no es que haya actividad petrolera. El problema es cuando esta actividad petrolera no respeta los estándares medioambientales y cuando esta actividad petrolera se hace de espaldas a los pueblos indígenas sin respetar sus derechos. Y te pongo dos ejemplos para entendernos. Hasta el año 2006 era legal en este país que las empresas petroleras, luego de que sacaban el petróleo y lo procesaban, expenden sus residuos a los ríos. Las aguas residuales con metales pesados, que son altamente tóxicas, las vertían en los ríos a altas temperaturas, a pesar de que esos ríos no solamente son una fuente, digamos, o un recurso importante, sino los pueblos indígenas ahí pescan, viven, se bañan. Y fíjate que desde el año, desde más o menos 1950, en Estados Unidos, hay una obligación jurídica de reinyectar esas aguas residuales en los pozos. Recién en el Perú, desde el año 2006, al menos en teoría, la ley obliga a reinyectar. Te pongo un segundo caso para que veas los impactos. Hace mes y medio, en el Ministerio del Ambiente, diversos órganos del Estado presentaron los resultados de su monitoreo ambiental en el río Marañón. Todos, OEFA, Vigeza, Ocinermín, Autoridad Nacional del Agua y Cernán, han dicho, está contaminado. En el río Marañón hay contaminación. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si es que comienza a salir por los caños de San Isidro o la Molina aguas residuales? Al día siguiente lo cierran. Ese es el problema. Pero, sin embargo, ¿por qué cree que esta situación tan opuesta se está dando a las zonas de los pueblos indígenas? ¿Hay un interés detrás de todo esto? ¿Hay desidia del gobierno, en pocas palabras y claras? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Yo creo que de parte de ese ministerio hay un apresuramiento, pero creo que hay una voluntad o hay una incapacidad de comprender que si queremos hacer una actividad energética sostenible tiene que hacerse respetando el medio ambiente y respetando los derechos de los pueblos indígenas. Te lo explico de esta manera. Hace 19 años entró en vigencia el Convenio 169 que establece, entre otras cosas, la obligación de realizar la consulta previa. Ya. Perú Petro ya ha comenzado a consultar con los pueblos indígenas el lote 169. Pero el Ministerio de Energía y Minas hasta ahora se resiste a consultar las concesiones mineras y la actividad minera en la sierra a pesar de que el 50% del territorio de las comunidades campesinas tienen concesión minera. O sea, la mitad del territorio de las comunidades campesinas que reúnen los requisitos para ser pueblos indígenas en la mitad del territorio hay concesión minera. Y no se ha consultado ninguna concesión minera. Entonces yo creo que lo que hay es un apresuramiento pero no se entiende que el ordenamiento jurídico no solo ordena proteger la política energética sino los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente. ¿No es cierto? Y nada de eso se está dando. Sobre todo cuando el Estado debe ser el principal protector de los derechos más allá de que son pueblos indígenas o no de la población en sí. protegerlos ante esta actividad que está perjudicando a la población. Tú lo dices bien. ¿Cuál es el rol del Estado? O sea, ¿por qué por ejemplo en Estrata, te acuerdas cuando hubo este conflicto en Espinar, la comisaría funciona dentro de la empresa Estrata? ¿Por qué? Porque el Ejército ha celebrado convenios con la empresa minera Afrodita que opera sin permiso de las comunidades. Yo creo que el Estado tiene que recuperar su rol de garante de derechos. O sea, el Estado tiene que garantizar, primero, que sus funcionarios no ven los derechos, pero cuando una empresa privada o un privado lo hace, tiene que garantizar que se respete. O sea, a veces tenemos la idea del Estado del siglo XVIII donde el Estado es el árbitro, que no se mete con no. Ahora, y en el marco de lo que dice la Constitución, el Estado social de derechos, el Estado tiene que entrar a proteger aquellos sectores que tienen un mayor nivel de vulnerabilidad en sus derechos. Y aquí no está ocurriendo. O sea, el Estado tiene dos hijos, las empresas privadas y los pueblos indígenas. Las empresas privadas tampoco son los malos de la película. Ejercen derecho, derecho a libre empresa, libertad de industria. Pero su actividad no puede entrar a poner en peligro la vida y la salud. Ese es el problema. El Estado ingrigue a un hijo que se llama Empresas y a los pueblos indígenas los neumonea, los desconoce. Ese es el tema. Es un poco tratar el Estado de armonizar, articular eso. Estamos yendo en contra de lo que supuestamente estamos promoviendo. Más aún siendo sede del tan importante evento que es la COP 20. Ahora, con toda esta manifestación y todo este tema, ¿se va a generar o va a traer como consecuencia que se realicen más conflictos sociales como el que ya usted ha mencionado, Conga, puede darse este caso acá? Sí, mira, a ver. Los derechos fundamentales son criterios de validez. Si tú tomas, si el Estado toma una decisión que viole un derecho, esa decisión tiene un vicio. Te lo explico de otra manera. Chapamos a un violador sexual. Lo hemos encontrado en Fraganti. Lo metemos preso y lo metemos en la cárcel. Pero si no le dimos a abogados de defensa, esa sentencia es nula. Es decir, si tú violas un derecho fundamental, esa decisión es nula. En este caso, se están expidiendo concesiones mineras y petroleras, pero no se está consultando a los pueblos indígenas. Se está dejando de lado al principal protagonista. Y en este caso, se violan una serie de derechos. No solamente es la consulta, el derecho al medio ambiente. Es un derecho constitucional. Y ese derecho se concreta en el estudio. El estudio de impacto ambiental es una herramienta de gestión ambiental que permite concretar la protección del medio ambiente. Si tú eliminas o exoneras del estudio de impacto ambiental, estás tomando decisiones que están afectando un derecho fundamental. ¿Qué significa eso? Que esa decisión va a ser atacable judicialmente. Entonces, hay mucho apresuramiento. No hay visión de largo plazo. Sí, lastimosamente el tiempo nos queda cortísimo. Pero para finalizar, nada más. ¿Qué medidas cree que se deberían tomar ante toda esta situación? ¿Cuál es lo primero que el Estado debe tomar como alerta y reaccionar? Que está haciendo las cosas mal. Mire, yo creo que el Estado tiene que darse cuenta. A veces el Estado solamente ve un grupo de gente que se opone. Pero en realidad, tiene que ver a gente que está preocupada porque sus hijos tomen agua limpia, porque no destruyan sus hábitats. Y donde el Estado a veces ve gente que se opone al desarrollo, gente que quiere generar conflicto, que entienda que en realidad son pueblos que viven en un territorio, que dependen de ese territorio, que dependen de los recursos y que hay una serie de actividades que están afectando, que están impidiendo, que están poniendo en peligro su salud, su vida y su supervivencia. Entonces, el Estado tiene que comprender que si va a empujar de esta manera la actividad extractiva, poniendo del lado derechos constitucionales, pues va a haber muchos conflictos. Y seguramente el Estado, empezando por la cabeza, el presidente Ayantumala, tiene que tomar cartas en este asunto y reaccionar, porque la verdad, esta situación no sería justo que llegue a mayores. Bien, gracias Juan Carlos por habernos acompañado. Sí, muchas gracias. Bien, nos vamos a la pausa y volvemos con más aquí en Inlace Nacional. ¡Gracias!